El tiempo en Canarias está acondicionado por una dana y aunque hay calima y temperaturas agradables, se espera nubosidad en las zonas de interior con chubascos en Tenerife. En el Teide, por ejemplo, se espera nieve. Previsión de viento, si tenemos para mañana, mañana puede que a mediodía suba un poco el viento y eso es lo que tenemos. En La Palma es escepticismo ante el posible cambio de tiempo. Y al sol se está increíble, no tiene ninguna pinta de que nieve. Yo voy ahora mismo para la playa, voy a nadar un rato porque ¡puf! Desde que nos baja un poquito la temperatura, nos tuyimos rápido. El sur de Gran Canaria con viento y en Tejeda, presencia de calima, pero a la sombra la sensación térmica es de mucho frío. Fresquito, pero está bueno el día también, está todo despejado. Un poquito de frío para poner tres, cuatro manzas. En Fuerteventura y Lanzarote, hoy con calima, se ha notado también el frío estos días. Muy frío ahora, ahora, sí, bastante. Y se nota un poquito, algún cuarteo, las manitas y esas cosas. Frío, no se ve el sol. Con todo lo que toca es abrigarse porque este sábado se espera la jornada más fría de este fin de semana.